Chicos, toma un poco de sol. Disfruta del sol, por favor, y de la piscina. Y de repente hay las clases también. Claro, y está pendiente esa lanzada de tobogán. De tobogán. Pronto, muy pronto, muy pronto. El próximo enlace seguro, Sofía, ya la hace. Pero hablando de piscina, hablando de sol, hablando además también de los cuidados que uno debe de tener, hay que cuidarse muchísimo también de las infecciones que se pueden generar. Infecciones urinarias. Así es, infecciones urinarias. La cistitis, estoy leyendo aquí que es el término correcto. Estamos precisamente con la doctora Grisel Romero para que nos pueda hablar de este tema que es importante y sobre todo también para conocer cómo se produce y cómo prevenirla. ¿No, doctora Romero? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, sí, en el verano hay bastante problemas, sobre todo con las infecciones vaginales. Una cosa son las infecciones urinarias y otra cosa son las infecciones vaginales. Las infecciones urinarias afectan todo el trato urinario, toda la vejiga y eso nos provoca ardor al orinar, un poquito de disuria y a eso lo debemos a que lastimosamente en época de verano no tomamos mucho líquido. Y al hablar de cistitis, ¿a qué nos referimos exactamente? A una inflamación de la vejiga. Ya. La vejiga está inflamada, por lo cual a veces hacemos también tramos muy largos de caminata, no nos hidratamos bien y de ahí viene todo el problema. Y otra cosa es la infección vaginal. La infección vaginal en el verano también es muy frecuente, ya que sudamos, ya que no usamos una ropa interior adecuada, una ropa interior sintética, que es lo que hacemos solamente las mujeres en edad, pero de jóvenes usan. O ropitas muy ajustadas también. El tema del verano en ir a la playa, en ir a la piscina, también nos quedamos con la ropa de baño húmeda y mojada. Eso, ¿no? Hacemos que se seque en nuestro cuerpo y eso también nos provoca la humedad en contacto con el aparato reproductor femenino, provoca honguitos, que se formen los honguitos, que es lo que nosotros llamamos candidiasis vaginal. Es malísimo eso. Claro. Hay que evitarlo. Hay que evitar, ¿no? Que la ropita de baño se quede mojada en nuestro cuerpo, ¿no? Por tramos muy largos. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas, por ejemplo, comenzando con la cistitis? Claro, nos arde al orinar, ardor al orinar. Orinamos muy frecuente también, a cada momento. Pasó un minuto y ya estamos orinando. Entonces, para eso hay tratamientos, ¿no? Tratamientos farmacológicos, cambiar el estilo de vida, tomar abundante líquido. Y con el tema de las infecciones vaginales, como les mencioné, a tener un cuidado adecuado con el tema del verano. Y ahí, ¿cuáles son los síntomas que deberían de llamarnos la atención? Sí, bueno, presentamos un flujo vaginal inadecuado. Todas las mujeres tenemos un flujo vaginal normal, que todas lo producimos entre 2 a 5 mililitros al día. Pero este flujo no tiene que oler mal, no tiene que ser de una consistencia rara y también tiene que ser blanquecino. Cuando el flujo ya es anormal, él tiene mal olor, puede ser como requesón, blanquecino como requesón o de color amarillo o verde. Ahí estamos hablando de una infección vaginal. Y ahí tienen que acudir al ginecólogo para evaluar qué tipo de infección tiene, porque tampoco se pueden automedicar. Eso es sumamente importante, no automedicarse, porque ahí adquirimos resistencia a algunos tratamientos. Nosotros los ginecólogos hacemos un cultivo de secreción y de acuerdo a eso damos un tratamiento adecuado. Los síntomas pueden ser el flujo, el mal olor, la picazón. La picazón en cualquier momento del día ya es incómodo, no te puedes rascar cuando estás caminando o estás en horarios de trabajo. Doctora, ¿y cuál de todas esas problemáticas es la que tiene más incidencia y también la más peligrosa, digamos? Bueno, no es peligroso exactamente, pero la que tiene más incidencia en esta época son las infecciones vaginales. Las infecciones vaginales por el tema de que sudamos, hacemos caminatas largas, el calor no ayuda, la ropa interior sintética, pues ahí empieza una infección vaginal. El también usar protectores diarios. Lastimosamente está bien comercializado, pero no lo debemos usar. Nosotros los ginecólogos no lo recomendamos. Podemos usar al final de la menstruación unos días, pero no todos los días, porque es sintético el protector diario y al estar en contacto con los genitales pues provoca aumento de flujo, aumento de alguna infección recurrente. También aparte de eso, el hacernos la depilación de la parte de los genitales. Sí, bueno, está de moda ahora en verano por ir a la playa y todo eso, pero nosotros los ginecólogos recomendamos que en la parte cerca a los genitales, a los labios mayores, labios menores, no hacer una depilación láser, una depilación con rasurador o algo así. Solamente recortar la parte de ahí, porque de todas maneras los vellitos protejan nuestra vagina de cualquier infección, de cualquier bacteria o honguito que se quiera meter por ahí. Mira, qué importante, ¿no? Acciones para prevenir además. ¿Cómo la encontramos? Ah, ya, bueno, estoy en redes sociales como doctora Grisel Romero, también estoy trabajando en la clínica Santisabel. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y darnos estos consejos tan importantes, pero ahora queremos compartir esta imagen. Mira, Cintia, esta fotografía, estas imágenes, a ver si la vas a reconocer.